Banquetería Express, que ellos van a la República Mexicana absolutamente todos los meses. El servicio es de puerta puerta a cualquier aldea, pueblo, bicicletero, donde estén sus seres queridos. Hasta ahí llega Banquetería Express. Su próxima salida es este domingo 24 de septiembre. Llama ya al 703-330-4580. 703-330-4580 de Banquetería Express. Amigos, les habla su amiga Issa La Regia. Los invito a que me acompañen este sábado a Oro Giants de Woodbridge a partir de las 12 y media del mediodía. Te espero este sábado en el 13601 de la Jefferson David's Highway, Woodbridge, Virginia. Cácero Permanente. Abogado Hell Howbecker. Estefán Hernández. Estefán presenta. Este domingo 24 de septiembre el único gran festival latino de Woodbridge. Cumbia Colombiana. Chanchona de El Salvador. Javi Javi. Mariachi México Nacional. Rifas de computadoras. Cash en la mano. Ve y gana proyectos y becas. Celebra tu cultura. Artistas locales del D&B. Entre la Ruta 1 y la Ruta 123. Un espectáculo de lujo. Lanzas y la presencia del consulado salvadoreño. Comida tradicional. Gran Festival Latino de Woodbridge, Virginia. Para Dioscos. 703-763-6573. Ruta 1 Jefferson David's Highway y Gordon Boulevard. Este domingo 24 de septiembre desde las 11 de la mañana en Gordon Plaza. Ven con tu familia. Entrada y parqueo gratis. Feria de salud y juegos electrónicos para niños. Artesanías mayas. Dios postre minutos. Congresistas y senadores de Washington, D.C. En el grito latino de Woodbridge, Virginia. Llama al 703-763-6573. Andrés. Aroba. Festival Woodbridge.com. 132-361. Gordon Boulevard. Gordon Plaza. En Woodbridge está. Tu festival de Gordon Plaza. Ruta 1. Ruta 123. Domingo 24 de septiembre. Estás en sintonía de la más perrona del área metropolitana. La ley. 106.3 FM y 1460 M. La que manda en la capital. Escúchanos bajando nuestra aplicación en tu teléfono inteligente. Búscanos como la ley. 106.3 FM y 1460 M. 206.3 FM. 106.3 FM. La combinación perfecta es la que carga el amigo Su padre es de Sinaloa y su padre es de Jalisco Siempre quedaba en su mente salir adelante desde que era un niño No fui bueno pa' la escuela pero siempre tuve amigos Entre ellos un chaparrito de todos el más querido Aquí se te extraña mucho el amigo y sabes que tú cuentas contigo Todo el tiempo preocupado por ayudar a tu gente No te importaba el dinero, lo compartiste tú siempre Esa escuela tú notiste por eso que estamos sirviendo a la gente 24-7 siempre, todo el tiempo bien pendientes Aquí todos apoyamos con el jefe siempre el prender Nosotros nunca peleamos o no detenemos al pueblo su gente Aunque soy hombre de rancho, eso nunca me avergüenzo Como olvidar a mis viejos, me dieron lo que pudieron Muchas gracias por cuidarme y también por brindarme su comida y pecho El dinero no hace al hombre, al hombre lo hacen los hechos Porque aunque tengas billetes, la muerte cala parejo Trata de hacer buenas cosas para que la gente te tenga respeto Este señor es el hombre que jamás le robó al pueblo Al todo mundo lo quiere y la gente lo respeta Por eso yo sigo firme con la camiseta del jefe bien puesta La combinación perfecta es la que carga el amigo Su padre es de Sinaloa y su madre es de Jalisco Siempre cargaba en su mente salir adelante desde que era un niño Las canciones que te llegan al corazón Las canciones que te llegan al corazón ¡Gracias!